Cuando es lo único que les quedaba, decimos todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Jesús no puede más. Los soldados tomándolos de pies y manos, los someten, poniéndolos bruscamente en el madero de la cruz. Los verdugos toman los clavos y el martillo. Los soldados, sosteniendo fuertemente las muñecas y los pies de Jesús sobre el madero, suenan los primeros martillazos. Quedando su mano derecha clavada a la cruz, Jesús gime de dolor. Suenan los segundos martillazos, quedando su mano izquierda pegada al madero. Suenan los terceros martillazos, clavando los pies de Jesús. Jesús grita de dolor. Así Jesús es clavado en la cruz. Los soldados con brusquedad levantan la cruz. Los soldados con pный care, Hipil dinneros con chino. ¡Vamos, vamos a volver! Entonces, me asusten los hartillos con los coaguet always. ¡Vamos, vamos a volver! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jesús es crucificado en medio de dos malhechores. Jesús esclamó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que pasaban por ahí decían. Tú que destruyes el templo y lo levantas en tres días. Si eres el Hijo de Dios, bajas de la cruz y creemos en ti. Decían los sacerdotes, ha salvado a otro si no puede salvarse a sí mismo. Uno de los malhechores insultaba a Jesús diciendo. Y tú el Cristo, te amo.